No es la comadreja, es... Ay, ¿pero qué es esa cosa? Llegó mi hora, angelito. ¿Hora de qué? ¡Caminaré hacia la luz! ¡Me muero por ver a esos parientes muertos que odio tanto! ¡Ve a ayudar a tu hermana! ¡Ángel diabólico! ¡WASA! ¡Ya lo sé! ¡Es como se hace! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ángel! ¡Estoy en el cielo! ¡Está muy oscuro y pegajoso aquí dentro! ¡Oh, no! ¡Todavía veo la luz!